Ya, trágico, con fresa y nata, puta Solo busco salirme del trono En tono, todos mis temas aplomo Mientras que yo me enciendo otro porro Repito mi estilo y conformo a ese tonto Ahí loco, me pide que le den Y si es que te veo doble y ya no sé por qué Y sigo siendo un santo aunque falta la fe Dando rumba a la mami pa' darle placer Quieto y loco por ti, solo si gimes en frenesí Cuando me exprimes de rap o en tus singles Y más me pides mientras te veo loca Con ojos de linces estoy haciendo un Dalí Y es con tu Rimmel si parto otro beat Contratos con pymes no sé si es for free O una peli de cine y vivo con las dudas Y arrealos y finges Me muevo en estilos como un reptil Si sueno más rico al verte venir Cierraste ese pico de mi para ti Solo escribo buen chito, no puedo mentir Y estoy viendo salida a todas las mentiras Todo lo que me daba sonaba despedida Si todo me coloca, si indica o se activa Si solo pica roca, Tijuana codeína Dice que le gusta el ritmo violento Hace que lo baje hasta el pavimento Ando enamorado de una que no entiendo Ella me da un beso mientras me lo prendo Me paso la noche, me la pone esa morena Dice que si no la quiero se corta la vena En verdad yo creo que si puede ser mi nena Me gusta su cara, tiene algo que me envenena Empieza a jugarme, lleva a la habitación No puede pararle, mata la tentación Me dice bajito, cántame una canción Quiere que le escriba un tema de reggaeton Es una bandida, sabe que me vuelve loco Ella dice que también antes lo estaba un poco Yo no sé vivir sin ti ni contigo tampoco No le des al coco, mami mueve el toto Dice que le gusta el ritmo violento Hace que lo baje hasta el pavimento Ando enamorado de una que no entiendo Ella me da un beso mientras me lo prendo Me paso la noche, me la pone esa morena Dice que si no la quiero se corta la vena En verdad yo creo que si puede ser mi nena Me gusta su cara, tiene algo que me envenena Laco me pide que le dé Y si es que te veo doble y ya no sé por qué Y sigo siendo un santo aunque falta la fe Y dando rumbo a la mami pa' darle placer Y estoy loco por ti Solo si gimes en frenesí Cuando me exprimes de rap o en tus ingles Si más me pides mientras te veo loca Con ojos de lince estoy haciendo un dalí Y es con tu rimel si parto otro beat Contratos con pymes no sé si es por frío Una peli de cine y vivo con las dudas Si es real o si finges me muevo en estilos Como un reptil Si sueno más rico al verte venir Ciérrate ese pico de mí para ti Solo escribo buen chito no puedo mentir Y estoy viendo salida a todas las mentiras Todo lo que me daba sonaba despedida Si todo me coloca síndico se activa Si solo pica roca Tijuana codeína Ya Ya Trágico Con fresa y nata puta Pa' que lo baile tu gata Chao 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 Gracias.